En los locales de López de Vega, en los locales de comisiones obleras, algunos de vosotros con lógica inquietud, con lógica ansiedad, me decíais ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la calle de Marcelino? Y yo decía, lo conseguiremos, los jueces nos darán la razón. Pues yo os digo, lo hemos conseguido, aquí, aquí, aquí está la calle de Marcelino Camacho. Quiero deciros que me siento extraordinariamente orgullosa y emocionada en este momento de pensar que en representación del Ayuntamiento de Madrid, como alcaldesa, rindo este homenaje a este madrileño, a este madrileño único que fue Marcelino Camacho. Yo digo que lo hago con muchísimo entusiasmo y sabiendo que esto que hacemos hoy lo debemos fundamentalmente a todos, a tantísimas personas, a tantísimos obreros, a tantísimos intelectuales, a tantísimas personas de bien que han hecho posible este acto. Pero quiero deciros también que me siento muy feliz de estar aquí con Mauricio, de estar aquí con Esther, de estar ahí con Carlos Sánchez Mato, de estar ahí con José Manuel Calvo, porque son este equipo, este equipo del Ayuntamiento de Madrid que hace posible el que el Ayuntamiento esté haciendo lo que debe, que esté transformando esta ciudad y esté empeñados. Estamos empeñados en que todos los rincones de Madrid tengan el recuerdo que merecen. Para reivindicar Madrid, Marcelino llegará a donde tiene que llegar. Y esta ciudad será el crisol de la ciudad democrática, de la ciudad solidaria, de la ciudad del mañana, en la que esos hombres tan grandes como él estarán donde deben estar. Y por supuesto, como no, ya tenemos preparada la placa para Josepina. Así que no hay que preocuparse. En este barrio vimos crecer la solidaridad de los vecinos, las mejores y más baratas verduras del mercado, los mejores recortes de piezas de carne para la olla de los presos, un billete anónimo de 100 pesetas dejado en nuestro buzón, el apoyo y la compañía los domingos por la mañana en las largas esperas en la prisión de Carabanchel. Y después de los años duros, los vecinos siguieron dando a Marcelino y Josefina su cariño y su calor cuando iban a su centro de salud o paseaban por aquí o cruzaban Madrid de cabo a rabo en metro o en autobús desde su calle en Puerta Bonita hacia cualquier causa o lugar donde arrimar el hombro. Recordar y dar a conocer a los más jóvenes el empeño de los luchadores y luchadoras por la libertad y la justicia social y que sirva para que sintamos en nosotros el orgullo de su generosidad y de la generosidad de este solidario barrio de Carabanchel y del pueblo de Madrid. Muchas gracias. Por fin nosotros del barrio paseamos por estas calles y paseamos, como decía Manuela, con el espíritu de libertad que debería haberse dado en aquellos años de la transición que todos esperábamos que realmente todos aquellos que habían batallado y dejado su vida en la lucha hubieran estado presentes de una manera clara. Hemos tenido mucho tiempo de ocultamiento de esa gente, mucho tiempo. Ha sido otra batalla. Hemos dado la batalla de conseguir un objetivo necesario como es el de la memoria y hemos hecho lo posible. Lo posible avanza cuando no se pierde nunca de perspectiva lo necesario. Y eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Para qué sirve poner el nombre? Además de que hagamos estos actos. Sirve para que cuando la gente pase podamos explicar quiénes son. Y eso es lo que habrá que hacer en el futuro. Es decir, cada uno detrás de estos nombres hay una historia y una lucha. Y habrá que contarla. Porque solo contando esas luchas y trasladándolas a los que vienen detrás continuará en el mismo espíritu democrático. Y todos aquellos que luchan contra la democracia y contra la libertad en realidad para tener sus poderes y para hacer sus negocios sucios que ese es el caldo donde ellos lo pueden hacer. Cuando la libertad retrocede ellos avanzan. Bueno, pues para que ellos no avancen estos hombres tienen que estar en la calle y en la memoria. Decía Martelino Camacho que el derecho a hacer huelga se defendía ejerciéndolo. Y hoy estamos ejerciendo nuestro derecho a hacer memoria para construir una ciudad democrática en un país nuevo. Era inadmisible que uno de los verdaderos padres de la democracia de los que de verdad la trajeron no tuviera una calle en su barrio. Porque los nombres de las calles, sus monumentos, conforman el espacio público, el escenario colectivo sobre el que se escriben nuestras vidas. Es importante que les recordemos a los dos porque Marcelino encarna la lucha de muchos hombres que tuvieron que jugarse la vida, la sangre y que pagaron con cárcel y a veces hasta con la muerte. El defender los derechos de la clase trabajadora y de la libertad. Pero Josefina encarnava a otra parte fundamental que eran todas esas mujeres que sostenían realmente al Partido Comunista, que sostenían realmente la lucha antifascista, que sostenían realmente la lucha por la democracia y que siempre han sido ignoradas, que siempre han sido silenciadas y a las que les debemos tanto las personas decentes de este país. Por eso hoy venir aquí a recordar a Josefina, venir hoy a recordar a Marcelino, a dos gigantes de la historia, a dos personas del pueblo de Madrid, es un ejercicio de decencia democrática y también es un ejercicio de insurrección civil. El mayor homenaje que le podemos hacer a Marcelino y a Josefina, el mayor homenaje que le podemos hacer a tantos hombres y a tantas mujeres que dejaron lo mejor de su vida por traer la democracia y por traer el socialismo a este país, es continuar con su antorcha, es continuar su lucha, es continuar con su ejemplo. Mientras ellos y ellas estén vivos en nuestra memoria, nunca perecerán. Mientras ellos y ellas estén vivos en nuestra memoria, seguirá habiendo esperanza para el ser humano. Gracias Josefina, gracias Marcelino, gracias por haber defendido el ideal más hermoso que el hombre y la mujer han alumbrado, el ideal del Partido Comunista. Es un día importante, es un día importante desde luego para las comisiones obreras, yo diría que es un día importante para este barrio y para esta ciudad. Es de bien nacido ser agradecido y quiero empezar esta brevísima intervención reconociendo el esfuerzo por la recuperación de la memoria, de la dignidad y la decencia en una cuestión que puede aparecer aparentemente menor como es el cambio de los callejeros, de los nombres de las calles, pero que en mi opinión tiene una simbología muy importante en la reivindicación de los hombres y de las mujeres que efectivamente contribuyeron a la mejora, al salto adelante que ha dado este país a la dignidad y a la democracia. Y quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid esta iniciativa, este renombre de una calle, de un paseo de Carabanchel que va a llevar a partir de ahora el nombre de una persona sin la que no se puede entender la democracia y la conquista de las libertades sociales, políticas y laborales en España. El mundo del trabajo que se expresa a través de las organizaciones sindicales fueron agentes fundamentales para hacer que el proyecto de fin de la dictadura que estaba planificado de otra manera en España acabara concluyendo en un proceso de representación democrática de todos los sindicatos y todos los partidos políticos en este país. Sin la militancia, sin la lucha antifranquista de personas, de hombres y mujeres como Marcelino Camacho no se entiende este país. Y sin la lucha del mundo del trabajo no se entiende el cuadro de derechos y libertades laborales que hemos tenido y que en algún modo se ha visto amenazado en los últimos años por la gestión de la crisis económica. Por tanto es un acto de justicia, es un acto de reconocimiento y es un acto de recuperación de la memoria de dignidad y democrática que este país necesita. España no se puede construir desde la rememoración de trincheras, es cierto. Pero España tampoco se puede construir desde la amnesia ni desde los relatos edulcorados de un pasado que fue duro, que fue complicado y que fue brillante en la abnegación y la militancia de mucha de nuestra gente. Un saludo a todas y todos, a Marcel y a Jenny, a la familia de Marcelino Camacho que como digo, representa lo mejor de la tradición obrera, sindical y política de este país. ¡Viva la democracia, viva las libertades, viva Marcelino Camacho, viva las comisiones obreras! ¡Viva la democracia, viva 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 la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias!